Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y bueno, amantes del cómic, amantes de la política identitaria, prepárense porque si antes pensaba que He-Man tenía alguna esperanza, digamos, de que esto saliera bien, cada día pierdo más, digamos, esa esperanza más conociendo un poco lo que son las nuevas filtraciones, que se ha ido filtrando un poco de todo no mucha cosa buena, no mucha cosa interesante, en realidad no lo que esperaba, que era un poco tratar de traer lo que es todo el lore del cómic que es bastante, a Master of Universe, si bien en el trailer se ve bastante de lo que es el lore y el canon actual, ha sido cambiado en el cómic y eso se va a ver reflejado en la serie, hay una adaptación de, digamos, de cómics sobre Master of the Universe, que va a presentar un montón de cambios, un cambio de raza en este caso así que bueno, se supone que He-Man ahora es negro, en la serie Kevin Smith, Master of the Universe Revelation, que llega a Netflix donde también se supo que fallecieron usando un personaje negro original debe continuar, debe tenerse en cuenta que todas las ideas para la serie Master of the Universe vienen del ejecutivo de Netflix, Ted Biaseli que, digo, Smith lo presentó como un ultra fan de Master of the Universe ya que Smith simplemente fue contratado para desarrollar y promover la serie Smith no es, digamos, fanático de He-Man él siempre dijo de que, habló muy bien de Ted Biaseli y dijo de que tiene una de las colecciones más grandes que él conoce sobre Master of the Universe en sí, ¿no? entonces aparentemente la gran idea de Ted Biaseli para He-Man es hacer que el personaje se despierte lo más posible ya que parece que Tilda se convertirá en el nuevo He-Man además de que se va a convertir en el nuevo Man at Arms y bueno, o sea, va a tener todos los títulos según los avances y las descripciones oficiales de la serie pero Ted Biaseli no se detuvo allí ya que el abuelo de He-Man ha sido cambiado de raza cambiando de un tipo blanco a un tipo negro o sea, el abuelo vendría a ser Grayskull no sé cuándo dice por el poder de Grayskull esto es, sobre todo para los que no conocen mucho Loe el poder de Grayskull es el poder del abuelo y el abuelo pasa su poder después a la espada recuerde como dije que Hollywood nunca permitiría que He-Man un hombre ruby y blanco se viera bien en la serie y ahora vemos que el personaje cambió para Ted Antepasados Negros y reemplazado por Tilda que bueno, se dice que podría volver después He-Man, digo viendo un poco lo que son las declaraciones y las cosas que se pueden ver en el tráiler y dudo mucho creo que no es, digamos, el objetivo si ven, este es el abuelo ahora de He-Man y este vendría a ser el anterior abuelo que tenía He-Man hace un par de días las páginas de spoiler del cómico oficial de Master of the Union Revelation de Dark Horse se filtraron en línea y revelaron que el abuelo de He-Man ahora es negro esto viene de Bleeding Cool que yo estuve por ahí quiero mostrarles un poco lo que es la tapa de Dark Horse me pareció una pasada la tapa y digamos la parte icónica la estética icónica tanto de Evelyn como de Tilda y Skeletor Skeletor está muy bien hecho realmente y está escrito también porque Vince Smith participa en esto y acá tienen lo que les mostraba antes el abuelo de He-Man esto lo pueden encontrar en Bleeding Cool si no quiero spoilear mucho ese cómic por eso no se los quiero leer bueno según este portal la versión de 2002 de He-Man y la caricatura de Master of the Universe mostró que el abuelo de He-Man era el rey Van Grayskull un tipo rubio y blanco pero el vínculo Master of the Universe Revelation en el cómic muestra que el abuelo de He-Man es negro y se sabe que el personaje será interpretado por el actor afroamericano Dennis Heisbert en la serie animada de Netflix siempre digamos He-Man tenía ese toque medio trigueño que bueno se podría atribuir ahí el problema es el cambio otra vez el cambio de raza o sea otra vez cambias raza porque no creas personajes pero en este artículo intentan responderlo el spoiler llegó a un grupo de fans de Facebook de He-Man y de She-Ra donde un fan comentó que preferiría que hicieran nuevos personajes negros en lugar de intercambiar razas con los personajes blancos originales donde Ted Biaseli defendió su elección de convertir a He-Man en negro y dijo a nadie le importe una mierda un personaje negro original a ver este y esto lo saqué de Bounding Into Comic este comentario fue hecho por un fan de color por lo que tengo entendido porque estuve buscando acá está este fue el fanático que es una persona de color y justamente una de las cosas que dice fue a ver si tengo acá en lugar de usar tu propia camiseta recibirás una camiseta heredada de otra persona agregó el fan como se ven las capturas de pantalla proporcionadas por Bounding Into Comics que es cierto o sea un personaje debe ser bueno en sí no heredando fama de otro para ver si pega creo que eso es uno de los errores más grandes que está cometiendo la industria el pasarlo a alguien de color porque es un personaje importante en la franquicia entonces vamos a pasarlo y ahora sí en esto me voy a extender un poco porque esto que dijo Biaseli es básicamente todo lo que dicen de que digamos se le atribuye al resto este dicho es tan tan lamentable porque te demuestra que ellos no le tienen fe a las personas de color para tener su propio personaje o sea no es que la gente no lo consuma es que ellos no saben cómo escribirlo no le tienen fe y por eso no te crean personajes de color por eso no te crean IP por ejemplo de gente de color o de gente LGBT esto es lo que termina afirmando lo que venimos diciendo hace tiempo que lo más perezoso que hay es el cambio de género cambio de sexo porque esta gente no le tiene fe ni a las mujeres ni al colectivo LGBT ni a la gente de color para poder crear un personaje y ahora al menos lo intentan maquillar con que la gente no tiene interés pero no es así no es usar IP para fomentar tu política crea tu propia IP crea personajes de color que han funcionado y hay un montón voy a ir al más fácil Blade personaje de color que por mérito propio se transformó en ultra popular Gina por ejemplo personaje que por propio mérito ultra carismático y ultra popular y podés seguir y seguir y seguir y vas a ir encontrando porque empezás a rascar y empezás a buscar y vas a ir viendo personajes que vos decís pero había un montón de personajes de color LGBT o mujeres entonces esta gente de la industria que dice ser inclusiva en realidad no lo son porque no le tienen fe a las personas de color para tener sus propios personajes no entonces lo que dice Biaseli básicamente en este tweet es de que a nadie le importaría un personaje de color cosa que discrepo te escucho y esa será una parte de nuestra historia también pero un gran obstáculo cuando presentas un nuevo personaje a una línea de tantos personajes bien establecidos es que seguramente serán forasteros y más difíciles de aceptar como como canones supongo yo que querrá decir al menos por un tiempo a nadie le importa una mierda si el láser lot a ver si vos lo desarrollás bien y lo escribís bien les va a importar el tema que lo desarrolles bien hay un montón de personajes de un montón de franquicias que fueron más nuevos y terminaron siendo icónicos y tan importantes como el protagonista lo que pasa es que estaban bien escritos ahora si es mejor si tu cambio de raza va porque sos vago y no querés hacer un buen desarrollo o escribir un buen personaje o directamente no les da la cabeza obvio que no les va a gustar es un tema de que cuando vos vas a crear un nuevo personaje y lo vas a hacer de color o de lo que quieras tenés que dar un buen trasfondo y una buena descripción del personaje tiene que ser algo atractivo para la persona y cuanto más empático con la audiencia mejor nos preguntamos desde el principio sobre la necesidad de dos tipos rubios blancos gigantes en el panteón de Motu y sinceramente hace que ambos personajes sean menos especiales en su iconografía me gustaría poder atribuirme el mérito de ser el que tuvo la idea de hacer que Grayskull sea negro porque ahora en la historia de todos los campeones de Grayskull un hombre negro tiene un papel de protagonismo en lugar de ser el tipo con la abrazadera que se guarda espalda del rey Randolph Ted Biaseli también se dirigió al Teniente Andra que cambia de raza lo mismo con Andra inicialmente fue creada como un nuevo personaje fue mi idea profundizar en la tradición y crear a un personaje que tenía una apariencia pequeña pero una gran cantidad de seguidores la gente ha querido ver a Tila y a Andra pelear lado a lado por un tiempo a diferencia de crear un nuevo personaje que fácilmente podría ser rechazado honestamente realmente necesitamos dos pelis rojas rudas Motu no tenía mujeres de color y vimos una oportunidad y la aprovechamos porque no darles a las niñas negras un héroe que se parezca a ellas el problema que tenés con eso es que estás pensando en que el cambio de color es representativo de una raza y te estás basando solamente en un cambio estético y nada más podrías crear otro personaje con otro contexto y aportarle al lore y aportarle al canon o sea cuando vos querés agregar personajes de color o LGBT tienen que agregarle algo al canon y ahí estás creando valor para la franquicia eso es lo que no entiende esta gente no es cambiar raza género no sé sexualidad o lo que quieran cambiarle es crear un nuevo personaje que le agregue o que le dé valor agregado a una IP y ahí es cuando la gente aprecia a los personajes ahora si tu idea es hacer un cambio de raza de un personaje que ya está establecido y vas a perder mínimo los fanáticos de siempre porque si la idea era de que había gente que quería ver a Tila peleando con Andrea quieren ver al personaje original no el cambio de raza o sea es perezoso y es insultante sobre todo para la gente de color que consideran de que bueno le cambiamos la raza y ya está ya están representados ¿no? vale la pena mencionar que el personaje de Sir Láser Lothar que se refiere Ted Biaseli es un personaje negro original creado por Jeff Jones que es Jones y Diego cuando tenía 8 años que vio a Mattel desarrollarse unos años más tarde o parte oficial de Motu Clamp Champ también es un personaje negro original en Motu y fue el único personaje negro que consiguió un juguete como parte de la línea original de los 80 entonces Ted Biaseli está afirmando que en lugar de desarrollar un personaje negro que ya tienen que no le importa una mierda preferiría cambiar de raza de todo el linaje de He-Man y reemplazar a otros personajes me parece un error a ver yo cuando veo esto me doy cuenta para donde va Netflix o sea porque esto esta esta imagen es prácticamente la imagen que ha caracterizado esta serie espero equivocar me gustaría que fuera un buen producto pero sinceramente no tiene buena pinta nada 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 de las ideas y de las cosas que estoy leyendo en teoría Ted Biaseli era un mega fan de Motu creo que no creo que no es un mega fan debe ser fanático sí pero la idea de esto es hacer más postureo y He-Man tiene esa carga de que cada vez que va a salir un producto algo pasa no necesariamente la política identitaria si vamos al 89 pero siempre algo pasa y termina arruinándose buenas oportunidades una lástima una lástima porque tiene un lore maravilloso pero cada vez o cada noticia que va saliendo me aleja más de este concepto si ya la idea es empezar con cambios de raza porque sí por un tema de postureo no sé qué más va a haber acá dentro de cambios no eso de que no se va a sentir yo no se los creo ya a esta altura visto lo visto porque a ver están infectando de política digamos una serie que ya tenía personajes de todo tipo tenía personajes femeninos fuertes tenía un montón de cosas una muy buena IP de hecho llegó a tener una super heroína como fue Shira la contraparte y lo yo creo que lo más orgánico hubiese sido haber traído a Shira a este universo de He-Man y haber hecho que ambos pelearan porque mi primer pregunta era dónde estaba Shira básicamente si hay tanto riesgo y tanta ¿no? era la oportunidad digamos de haberla traído pero no lo importante era que Tila fuese la que digamos tomara este manto ¿no? está bien yo qué sé me gustaría saber ustedes saber qué opinan qué les parece ¿le tienen fe todavía? ¿no le tienen fe? estaría bueno saberlo en realidad así que dejen todo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto